Han sido no solamente días difíciles por el resultado y por sentir que se nos fue la posibilidad de competir por esa meta que era lograr la clasificación a la final y después competir por el título y nos hemos enfocado mucho en el aspecto futbolístico, en el aspecto también motivacional partiendo de la respuesta que acabo de dar. Y en ver cómo podemos afrontar los siguientes juegos. Yo considero que hacer un análisis profundo requiere no solamente tiempo, que seguramente cuando terminemos todo esto lo vamos a tener, sino que también requiere sentarnos con las personas adecuadas, con los actores que hemos hecho parte de, para que ese análisis lleve a la toma de decisiones. Entonces, no es un análisis en frío, no es un análisis que debamos hacer con la cabeza caliente, sino que es un análisis que nos va a tomar tiempo y será un tiempo importante. Lo que sí sé es que el equipo ha hecho cosas muy buenas, muy importantes, nos ha llevado a tener la posibilidad de competir las finales y que seguramente hay cosas que tenemos que revisar y analizar como cuerpo técnico, como grupo y como institución. Para nosotros tenemos muy claro lo que es la institución, lo que es Atlético Nacional, lo que representa, lo que significa cada torneo, cada momento y cada partido. Hoy tenemos al frente un partido muy importante para terminar bien, para seguir fieles a esa idea de juego y a esa esencia que hemos recuperado en nuestro jugar, hacer las cosas de la mejor manera en el último juego como local, entregar nuestra mejor versión y seguir creciendo a partir de ella. Más que preguntarle al técnico de Atlético Nacional, me gustaría preguntarle a la persona, a Alejandro Restrepo, ¿qué sensaciones le quedan de este semestre? ¿Cómo se sintió? ¿Qué reflexiones tiene luego de esta montaña rusa que ha sido este semestre con al principio todos los líos de la inscripción de los jugadores? Luego la campaña brillante, luego ser campeones de Copa y pues lastimosamente llega la caída en el nivel. ¿Cómo se ha sentido la persona, Alejandro Restrepo? ¿Qué reflexiones le quedan? Bueno, Esteban, yo creo que las reflexiones finales, como persona y como entrenador, las termina uno haciendo después de terminar todo, después de hacer un gran análisis y una gran evaluación. Lo único que tengo como persona, tanto yo como mi familia y mi núcleo cercano, es agradecimiento por la institución, por la hinchada, por los jugadores y por la gente que me rodea acá en el club en el día a día. Es agradecimiento por la confianza, por la credibilidad, por la calidad con que enfrentamos todo lo que hacemos en cada uno de los momentos que representamos a este gran club y a partir de ahí es mi comportamiento diario. Entonces, es un sentimiento de gratitud siempre y de apoyo constante. Entonces, hoy ese es el punto que debo decir y ya el análisis y las sensaciones tendré el tiempo suficiente para recogerlo.